en el envión, las cosas variaron un poco, la medalla de oro fue para Miguel Camacho con 179 kilogramos alzados en esa modalidad, una marca nacional Darwin Pirella muy cerca, 178 kilogramos, ocupó la segunda posición y el tercer lugar fue para Jason Arias con 172 en el total, o en el Duatron, el tercer grupo de medallas le correspondieron a Darwin Pirella del estado Zulia con 322 kilogramos alzados eso equivale también a una marca nacional el segundo lugar para Miguel Camacho del estado Trujillo con 315 kilogramos y el tercer lugar para Jason Arias del estado Carabó con un total de 312 y medalla de oro para Darwin Pirella del estado Zulia ahí está, con un salto muy atlético, dando a entender que sus piernas están muy bien el jovencito Zuliano Pirella nacido en 1995 la compañía en el podio en esta oportunidad el carabóeño Arias y el monaguense Zavala ahora corresponde el turno a la premiación del envión Pirella del estado Zulia bronce para el representante de Carabó plata para el Zuliano, segunda sobre su cuello temiendo y oro para Miguel Camacho sí señor, el oro en el envión sería importante para quien quedó octavo lugar en el campeonato mundial juvenil de la especialidad en Lima, Perú y continúa allí el enroque en el podio pues corresponde al total la oportunidad al total recibe su medalla de bronce el joven de Carabó, Arias le pregunté entonces así una actuación de dos bronces y una plata la medalla de plata en el total para Camacho con primer lugar en el envión y segundo en el total y tres medallas sobre el cuello del Zuliano las primeras doradas para el Zulia le corresponden a quien? al señorito Darwin Pirella sí señor, enérgico 322 kilogramos en total nueva marca nacional para el Zuliano esperamos entonces por las notas del himno regional que sonarán en honor a Pirella como máximo ganador sí señor bueno, hemos visto una gran competencia de los 85 kilogramos ahí está y la broceo a capela y ergue el Zulia su limpio blazo y flamea en su plazo sonoro del progreso el radiante pendón del progreso el radiante pendón el radiante pendón el radiante pendón el radiante pendón la luz sobre el relámpago que nace catatumbo el nao está fija el rumbo cual límpido faro el alba de los trópicos la hoguera que desnuda cuando el ceniz se crumba la cuadriga del sol no emulan de sus glorias el fulgido al revés no emulan de sus glorias el radiante pendón 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 el radiante pendón